Muchas gracias. Tenemos en este momento 42 asistentes a nuestro chat. Queremos darles la bienvenida al primer ciclo internacional de webinars de Unicompa-Cauca. El día de hoy nos acompaña la doctora Magdalena Bustos con la charla Comunicación Intercultural, ¿Qué tan diferentes somos? Voy a hacer una breve introducción de la doctora Magdalena Bustos, quien tan amablemente ha accedido a estar con nosotros el día de hoy. La doctora Magdalena es doctora en Educación Superior, es profesora investigadora de la Licenciatura en Gestión de Negocios Gastronómicos de la Universidad de Guadalajara. Es coordinadora de la Maestría en Educación Superior Internacional y ha sido investigadora del Observatorio UNESCO-IESAL de Internacionalización y Redes en Educación Terciaria. Nosotros tenemos un convenio vigente con la Universidad de Guadalajara. Gracias a eso, el año pasado, la doctora Magdalena estuvo con nosotros en el primer concurso que tuvimos de Escuelas Gastronómicas Internacional. Y bueno, fue esta la ocasión para invitarla a ser parte de nuestro primer ciclo internacional de webinars. Quiero primero pues darle las gracias a la doctora Magdalena y darle una cordial bienvenida a nuestro chat y cederle la palabra a la doctora Magdalena. Muchas gracias, ingeniera. Es un gusto estar con ustedes. Sí me escuchan todos, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok. Pues es un gusto estar con ustedes. La verdad fue un placer participar en el primer concurso Escuelas Gastronómicas. Y bueno, qué genial idea esta de los webinars, ahora que todos estamos tratando de mantenernos en casa. Entonces, pues felicidades por la iniciativa. El día de hoy yo voy a hablar un poco sobre algo un poco distinto, no necesariamente sobre temas de gastronomía. Como comentó la ingeniera Victoria, yo tengo como dos áreas profesionales. Una es relacionada con la gastronomía, el turismo, que es el área en la que imparto mis clases a nivel licenciatura o pregrado. Y la otra es la internacionalización de la educación superior, que es en lo que me desempeño en el área de posgrados de la universidad. Y ahora el tema del que yo voy a hablar está más enfocado a estas relaciones internacionales y a la parte del conocimiento de otras culturas. Entonces, voy a compartir, ¿puedo compartir mi pantalla? Dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas de los participantes. Espérame un segundo, Fabián, ¿podrías ayudar? Que tenga a Fabián Sánchez. No, no, no hay ninguna en el salón aquí. Ok, ok, déjame un tico. ¿Qué es el riesgo que tiene que hacer? Ay, yo soy Diego Román, cobran, mira, toma la escena aquí. Por favor, los chicos que están ingresando, silenciar el micrófono, porque los estamos oyendo y están interrumpiendo. Vamos a esperar un momento mientras que Fabián era la opción a... Ok, gracias, Magdalena. ¿Ya? Sí, denme un momentico. Bueno, mientras les voy platicando, así brevemente empezamos con esto. El tema de la comunicación intercultural es un tema que nace, pues es un tema relativamente reciente, es un tema que nace a mediados del siglo pasado como parte de, digamos, de las preocupaciones después de las dos primeras guerras mundiales, ¿no? Los países empezaron a preocuparse porque los desacuerdos básicamente entre las culturas y ese poco entendimiento o ese pobre entendimiento entre los países fue lo que los llevó a la guerra. Entonces pensaron que tendrían que buscar formas en las que se pudieran entender, ¿no? Entonces hubo un boom, por así decirlo, de lo que son los estudiosos de la comunicación intercultural, de la cultura en sí, tratando de entender otros países, ¿no? Entonces surge lo que es la primera definición de cultura y como a lo mejor ustedes ya se imaginarán la cultura, pues tiene unos elementos que son como muy propios a cada grupo cultural, ¿no? Y esa es una de las preguntas que yo tengo para ustedes el día de hoy y es, ¿qué tanto es cierto que nosotros los latinoamericanos... Ok, Joan, no te preocupes. Si no te sale nada, ahorita vuelvo a revisar. De pronto es que no les ha llegado. Bueno, yo reviso a ver qué pasó y por qué no les han aparecido sus notas. De pronto tenemos... No te preocupes, así pasa, así pasa con esto. Todos estamos enseñándonos en este nuevo mundo de conexiones. Bien. Entonces, les decía, pues, entonces que cuando se habla de cultura se piensa que los pueblos comparten como una serie de cosas, de ideas, y yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que los pueblos latinoamericanos, o sea, todos nosotros, México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, etcétera, todos compartimos una misma cultura, somos muy parecidos o somos muy diferentes? Y eso es parte de lo que quiero mostrarles con la presentación, ¿no? Pero vamos empezando entonces con lo que es la cultura. Cuando hablamos de cultura hablamos de un conjunto de significados compartidos por un grupo social. O sea, es decir, compartimos la esencia de las cosas, lo que significan las cosas para nosotros en un grupo. En ese compartir de cosas incluimos ideas, valores, creencias, conocimientos, conductas, y también ritos y prácticas. Si yo les preguntara, bueno, ¿qué es lo que ustedes creen que es más representativo de la cultura colombiana? A ver, escriban en el chat lo que se les ocurre que es lo más representativo de la cultura colombiana. El acento, el sombrero volteado, el baile. Doctora, muy buena. Ya puede hacer la prueba, a ver si puede compartir pantalla. Gracias. La diversidad étnica, la música. Sí, ya, parece que ya. ¿Me dicen si se mira? Sí, perfecto, Magdalena. Ok, muy bien. Bueno, entonces en el chat estamos viendo, claro, muchas de las cosas que compartimos en la cultura, ¿no? La gastronomía, el vallenato, etc. Pero si ustedes se fijan, esos aspectos de la cultura que estamos viendo se refiere a esta última parte que viene en la presentación que les estoy poniendo, que son ritos y prácticas. Es decir, en esto que ustedes me están mencionando, no aparece los valores, las creencias, los conocimientos, ¿no? Más bien hablamos de cosas que podemos ver. Entonces, cuando hablamos de cultura, hablamos de tres tipos de aspectos que se pueden, que componen a la cultura. Las ideas y las creencias, los objetos y los comportamientos. Lo más fácil de ver son los objetos, como ustedes lo mencionaron, la gastronomía. O sea, yo veo un plato paisa y yo sé inmediatamente que es colombiano. Veo unos tacos y me imagino a México. Veo un asado y me imagino a Argentina. Los comportamientos, vemos cómo la gente se saluda, cómo se habla, el acento, la forma de qué tanto se acercan unos con otros. Pero lo que es difícil y mucho más difícil de ver más bien son las ideas y las creencias atrás de esos comportamientos. Y de eso vamos a hablar un poquito más. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cultura, hablamos de una pequeña parte que se ve, que es este que viene aquí en la pantalla como un 10%, y de un 90% o una gran parte que no se nota, que no se ve, que no es tan fácilmente perceptible, que te tienes que meter a esa cultura para poderlo entender, comprender y dilucidar, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué significa ser una buena madre para su cultura, para la mía? A ver, ¿alguna idea que se les ocurra en el chat? Y eso está en este 90%, no es algo que observemos, no es algo que se ve. Podemos observar las conductas que hay detrás de esas creencias, pero no necesariamente qué es ser una buena madre. A ver, ¿alguien que se le ocurra algo? En el chat. ¿Cómo se comporta una buena madre? ¿Qué hace? ¿Qué cree? ¿Qué piensa? Pues educar muy bien a sus hijos, pero educar muy bien a sus hijos, enseñar los valores, transmitir los valores. Modales, muy responsable, es cariñosa, tiene afecto, normas, es comprensiva. Muy bien. Cuando nosotros observamos en esa, vamos pensando en eso que les estoy diciendo, ¿qué significa ser una buena madre? Vamos a ver a dos señoras, ¿no? Con sus dos bebés. Y una señora está viendo su bebé que está caminando y su bebé se cae. Y la mamá corre y levanta al bebé. Le dice, ay, cariño, no te pasó nada, le lente las rodillitas y lo revisa. Y tenemos a otra mamá, donde pasa la misma situación, la mamá, el niño está caminando y la mamá ve al bebé y el bebé se cae. Y la mamá no se levanta de su silla. La mamá le dice, ándale, mi niño, párate, tú puedes solito, no te pasó nada. A ver, a ver, listo. ¿Cuál de las dos mamás es buena mamá para nosotros? ¿La mamá uno o la mamá dos? Claro, la segunda. Para nuestra cultura, la segunda es la mamá, la forma adecuada de ser mamá. Porque nuestra idea, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero nuestra idea de ser mamá, claro, las dos son buenas mamás, sí, es cierto. Pero esas conductas de qué es lo que debe de hacer una buena mamá, depende mucho del cristal de la cultura en la que se esté, ¿no? Y una mamá, en nuestro contexto, en nuestra cultura, hablando de una cultura amplia, pues, es una mamá que se preocupa, que se levanta, que corre a ver qué tiene el bebé. Es una mamá que educa al bebé para la interdependencia, para que yo te cuido a ti y tú me cuidas a mí. En la otra cultura, en la cultura dos, al bebé se le educa para que sea independiente, para que no necesite a la mamá, para que haga su camino y no se preocupe por los papás en ningún momento. Son dos visiones de mundo, por eso les digo, cuando toda esa parte que no se ve, es como más difícil de entender, hasta que no te metes un poquito en la cultura y en lo que hay detrás, porque lo único que nosotros vemos cuando hablamos de cultura es la nuestra, y bajo nuestros lentes es que evaluamos a los demás. Bueno, entonces, la cultura tiene como estas dos partes, ¿no? Una parte visible o tácita, que se compone de los objetos y los comportamientos, y otra parte invisible o implícita, que son los valores y las creencias. En este ejemplo que les puse, la parte visible, por ejemplo, pues, es la mamá que corre, que le limpia las rodillas, o la mamá que no se levanta, que se queda sentada y que le dice al niño, no te preocupes, levántate, tú puedes. Entonces, esa es la parte de los objetivos, pero no sabemos cuál de las dos cosas, o cuál es el valor, o la conducta, o la creencia, o el por qué hacen esas cosas. Y esa es la parte invisible de una cultura. Entonces, cuando hablamos de así, de definiciones rápidamente, no los quiero aburrir con eso, cuando hablamos de una definición, decimos que la cultura es como el software, si hacemos una equivalencia entre la computadora y nuestra cabeza, digamos, la cultura es el software que utiliza nuestra mente. Es un software que compartimos con otros para podernos comunicar. Si nosotros no tenemos el mismo software, no nos podemos comunicar con los demás. Entonces, la cultura es todo aquello que compartimos con los que nos rodean. Y otra cosa súper importante, a veces nosotros pensamos que, bueno, que somos así y así nacimos, y en realidad no. Todo lo que somos es aprendido. Prácticamente nada se hereda, todo se aprende. Por eso hay muchos casos de niños, por ejemplo, que... Muchachos, para saber si ustedes se conectaron, necesito que en el chat escriban buenos días. Soy Pepito Pérez. ¿Listo? Qué pena, por favor, para el micrófono. Anfitriona, ¿los puedes apagar automáticamente de tu chat, doctora? Si ves que se activa el micrófono. Bueno, entonces les decía que la cultura, pues, es algo que se aprende, ¿no? No se hereda, y lo aprende uno de los comportamientos de los papás, de los hermanos, de la escuela, de la socialización. No tiene nada que ver con los genes, y hay como tres niveles de conductas, ¿no? Hay uno que es común a todos los seres humanos, o sea, por ejemplo, con lo que le llamamos, digamos, el instinto, la parte de huir de un animal peligroso, eso no tiene que ver con una cultura. Eso es común a los seres humanos. O, por ejemplo, cubrirse en tiempos del sol o del frío o del viento, pues eso es común a todos los seres humanos. ¿Qué tipo de ropa usamos para cubrirnos y cómo la utilizamos? Eso sí es la cultura. Y las preferencias personales, pues ya eso es como muy individual. Por ejemplo, si a mí me gusta dormir con la luz prendida o la luz apagada, eso no tiene que ver ni con la cultura ni con ser una persona. Tiene que ver con lo que a mí como individuo me gusta. Entonces, como les decía, los comportamientos pueden ser de tres tipos, y son, como les digo, los universales, que son comunes a todos. Por ejemplo, pues todos los seres humanos nos alimentamos de una forma regular, ¿no? Todos hacemos una serie de comidas, digamos, al día. ¿Cuántas comidas? ¿A qué horas? ¿Qué tipo de comida? Eso es cultural. Pero todos comemos de una manera regular. Es parte del ser humano. Los comportamientos culturales son comunes a un grupo de personas y son diferentes de otros grupos. Por ejemplo, respetar o tener a la gente mayor mucho en consideración, eso es cultural. Hay culturas en las que se valora a la juventud y hay culturas en las que se valora a los ancianos. Y tiene que ver con las ideas de qué es lo que es valioso, ¿no? Bueno, comer con cubiertos. Ustedes saben que en muchos lugares no se comen con cuchillo y tenedor. Se come o con palillos, o con la mano, o con otros instrumentos, ¿no? Y, bueno, los personales se refieren a las diferencias entre una persona y otra, aún en un mismo grupo. Por ejemplo, como les digo, el que a mí me guste dormir con la ventana abierta o con la luz prendida, no tiene que ver con que a todos los mexicanos les guste eso. Para nada. Eso es personal. Bueno, entonces, cuando hablamos de una cultura, sí, este es un súper resumen. Hablamos de algo que compartimos entre un grupo de personas. Hablamos de algo que aprendemos de los padres, de los hermanos en la escuela. Hablamos de algo que tiene que ver con valores, creencias, suposiciones, actitudes, sentimientos. O sea, lo que nosotros creemos que está bien, la forma en la que nosotros pensamos que es adecuado comportarse. También involucra todas las costumbres, las tradiciones, los bailes, el acento, el folclor, la cocina, etc. Nos ayuda a definir nuestras conductas, qué es una conducta adecuada y cuál es una conducta no adecuada. Y se transmite de generación en generación. Normalmente es inconsciente. O sea, nosotros no nos damos cuenta que tenemos una cultura hasta que nos enfrentamos a estar inmersos en una cultura diferente, donde la gente hace las cosas de otra manera y piensa las cosas de otra forma y tiene otros valores diferentes a los de nosotros. Y por valor no me refiero a la parte, digamos, de juicio moral sobre algo, sino a lo que nosotros valoramos, algo que yo considero valioso. Entonces, y bueno, finalmente cuando hablamos de la cultura hablamos siempre de una respuesta, de una adaptación al mundo, a unas circunstancias, a un espacio en el que estamos. Entonces, la pregunta que les hacía, ¿es cierto que los latinoamericanos compartimos una misma cultura? ¿Ustedes qué creen? Sí, no, más o menos. Ana Milena dice que no. Más o menos, no. Más o menos, sí. Sí, bueno. Hay un señor, este señor que está aquí, que es un señor holandés de los Países Bajos, que se llama Gerard Hendrik Hofstede. De hecho, acaba de fallecer en febrero, no de coronavirus, no, se murió porque ya era muy grande. Y es un señor que, al que le debemos todo este tema de lo que son las dimensiones culturales, que les voy a explicar un poquito más adelante. Este señor trabajó en, estudió antropología social y luego trabajó en IBM, en un tiempo en el área de recursos humanos. En IBM, como es una empresa multinacional, ustedes seguramente la conocen, ellos hacían, ya desde tiempo antes, unos cuestionarios a todos sus empleados en 50, 60 países, en todos los lugares donde estaba la empresa, con una sucursal, con una fábrica, con una maquiladora, hacían ese cuestionario a los empleados, el mismito para todos. Claro, sus traducciones en otros idiomas, ¿no? Entonces, este señor tuvo la buena idea de analizar esas respuestas, las respuestas que ponían los empleados de IBM japonéses, los empleados mexicanos, los empleados coreanos, los empleados suecos, los empleados brasileños, los empleados franceses, los alemanes, y entonces se puso a analizar todas esas respuestas que había en este cuestionario, que era sobre temas como múltiples, para conocer un poco la conducta de los empleados. Ese era el objetivo del cuestionario y lo mandaban desde la Administración Central de IBM. Entonces, este señor se puso a analizar y a partir de revisarlo, vio que no importaba tanto el nivel del empleado, es decir, si era una persona de base o si era un directivo o si era un ejecutivo de una cuenta, sino independientemente del nivel que la persona tuviera en esa empresa, tenían respuestas más o menos parecidas y muy diferentes a las de otros países. Pues a partir de eso, este señor se le ocurrió hacer como una polarización, hablar de dos dimensiones, más bien hablar de seis dimensiones culturales, pero con dos polos. Es decir, nosotros buscamos, o con este modelo, tratar de identificar las conductas de los pueblos en una escala de 0 a 100, qué tanto se parecen a 0 o qué tanto se parecen a 100. Obviamente no hay nada completamente 0 ni nada completamente 100. Siempre, como todo en la vida, ¿no? No hay negro y blanco nada más. Siempre hay toda una mezcla de colores grises en medio, ¿no? Entonces, este señor identificó que las personas se relacionaban unas con otras y que había ciertas cosas en las que eran muy diferentes. Y estos son los dimensiones culturales. Que nos hablan sobre los comportamientos y preferencias de cada grupo y cómo estos valores culturales afectan al comportamiento. Y él encontró seis. En su primer estudio encontró cuatro y después encontró otras dos dimensiones más. Estas dimensiones son distancia de poder, individualismo o colectivismo, masculinidad-feminidad, rechazo a la incertidumbre, orientación a largo o corto plazo e indulgencia contra restricción. En esta breve sesión nada más vamos a ver los primeros cuatro. Porque es un tema un poquillo largo. Entonces, cuando hablamos de distancia de poder, lo que se busca es entender cómo debe ser la interacción entre las personas con diferentes niveles de poder, prestigio o estatus. O sea, es correcto que las personas de nivel o prestigio o poder o estatus o aprendizaje bajo se relacionen de tú a tú con las personas de más alto nivel o de más conocimientos o más estatus en las empresas. O debe de haber una distancia entre los otros. Entonces, encontró que los países se calificaban o como baja distancia de poder, es decir, buscando, pensando, creyendo con este valor de que todas las personas somos iguales, de que las diferencias existen pero que se deben de minimizar. O que las diferencias entre las personas se deben mantener, ya que son benéficas para la sociedad, ayudan al orden, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de baja distancia de poder, normalmente hablamos, aquí mi presentación está así, ustedes le pueden echar una leída después a, creo que se está grabando, ¿verdad? Ustedes podrían después consultarla, porque no me quiero ir, no se los quiero leer, sino se los quiero platicar. Pero bueno, para tener como una idea, cuando hablamos de baja distancia de poder, ustedes imagínense una oficina del director abiertas a la que puede ingresar todo mundo. Los estudiantes, el intendente, la secretaria, el profesor, todo mundo puede ingresar. Ahí es una cultura de baja distancia de poder. El profesor no tiene o el director no tiene un espacio exclusivo para su estacionamiento, para su coche, por ejemplo. No tiene su baño privado. O sea, comparte mucho de los espacios con los demás. Y cuando hay alta distancia de poder, las oficinas están como más segregadas. Por ejemplo, los profesores tienen su propio salón, sus propios baños, no se mezclan, digamos, con los baños de los estudiantes o con los espacios de los estudiantes. Lo mismo sucede con los directivos. En la alta distancia de poder, pues es difícil que los estudiantes se acerquen a los profesores y convivan con ellos. Hay como más distancia, ¿no? ¿Ustedes cómo se imaginan que es nuestra cultura? ¿Es de baja distancia de poder o de alta distancia de poder? Alta, dice Laura, alta, sí, por supuesto. Nuestra cultura es de alta distancia de poder. Nosotros mantenemos esas diferencias. Nos gusta pensar que no, que todas las personas somos iguales, etcétera, pero en realidad mantenemos esas diferencias en muchos de los aspectos de nuestra vida cotidiana. Aquí les voy a mostrar un mapita. Este señor hizo esos mapas. Los blancos quiere decir que no los estudió porque no había oficinas de IBM en ese momento o no se hizo el estudio. Pero los demás, todos están estudiando. Y aquí a la parte de la izquierda ustedes pueden ver la escala. Entonces vamos de cero a cien. Bueno, algunos pasan de cien por la forma en la que hizo las mediciones. Pero si se fijan, nuestros países, por ejemplo, bueno, incluso México tiene más alta distancia de poder que Colombia. Y Colombia tiene más alta distancia de poder que Argentina. Entonces quiere decir que en Argentina la gente percibe menos diferencias por el nivel y el estatus que en Colombia. Y Colombia percibe o se perciben menos diferencias por el poder, el estatus, la edad que en México, ¿no? Y se fijan, por ejemplo, en Estados Unidos es mucho más plana la cosa, en la parte norte de Europa también. Esa es una de las dimensiones. Entonces, distancia de poder. ¿Qué tanto debemos ser diferentes de los que tienen? Más bien, ¿cómo debe ser nuestra relación con los que tienen diferencias con nosotros en estatus, poder, dinero, edad, etcétera, ¿no? Bueno, la segunda dimensión que vamos a ver es individualismo-colectivismo. Y esta dimensión responde a la pregunta, ¿debe cada persona buscar satisfacer sus propias necesidades y metas? ¿O debe más bien contribuir al logro de los objetivos del grupo? Ya sea la familia, el equipo, el trabajo, la asociación, la empresa, el salón de clases, etcétera, ¿no? Entonces, y aquí otra vez hablamos de culturas que tienen, que estamos en dos niveles, ¿no? Que, como les digo, este modelo va de blanco a negro, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el lado blanco, o en el lado negro, como quieran acomodar los colores, las culturas individualistas suponen que todo integrante de su sociedad debe cuidar solamente de sí mejor. Y solamente bajo ciertas circunstancias de su familia inmediata. Es decir, yo no soy responsable de nadie más que de mí mismo. En cambio, en las culturas colectivistas, todos los integrantes de la sociedad forman parte de un grupo. Y a ese grupo le deben mucho de lo que son. Y deben de, el grupo los cuida ellos y ellos cuidan al grupo, ¿no? Entonces, ahí les puse los ejemplos de algunos países. Y cómo es este modelo de individualismo-colectivismo. En el ejemplo que les puse de las mamás, la mamá uno, la mamá que corre a cuidar al niño, es una mamá que pertenece a una cultura colectivista. Donde lo que se le enseña al niño es, yo te cuido y tú me cuidas. Somos interdependientes. Los dos estamos al pendiente, al pendiente uno del otro. Y en la mamá dos, era una mamá de una cultura individualista. En lo que hay, lo que, lo que es importante es que la persona sea independiente. Que no me necesite. Que pueda valerse por sí misma. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de algunas de las características de los individualistas y los colectivistas, pues, primero, pues las personas se refieren al grupo. Por ejemplo, cuando alguien se presenta, dice, ¡ay, hola, yo soy culano, soy hijo de su tal! O vivo en tal barrio. O pertenezco a tal grupo. Esa es parte importante de la presentación de la persona. Otra de las cosas es, por ejemplo, las relaciones son muy importantes. Hay poca... Se busca no pelearse mucho con las personas porque se anhela este, la... ¿Cómo se dice la... Ay, se me fue la palabra. Se anhela la... La armonía. Es decir, se busca que nos llevemos bien. ¿Por qué? Porque dependemos unos de otros. Entonces, yo no puedo estarme peleando con los demás y al rato voy a necesitar de ellos. Y en el individualismo, por ejemplo, se tienen muy pocas obligaciones con las demás. Ustedes seguramente han oído historias de personas en otros países, sobre todo en los países que ahora les va a quedar claro que son países individualistas donde los papás, pues, están en el asilo. Los abuelos están en el asilo. Los abuelos y los papás se buscan su... Digamos, su manera de vivir de viejos y no es preocupación del hijo ni de la familia cuidarlos, ¿no? Entonces, esa es una cultura individualista. Y en una cultura colectivista, eso no se ve bien. O sea, la idea es, yo cuido de mis ancianos porque mis ancianos cuidaron de mí, ¿no? Entonces, nuestra cultura, ustedes, ¿cómo piensan dónde estamos? Ya les di algunos tips, pero ¿ustedes qué creen? ¿Que somos individualistas o que somos colectivistas? Colectivistas, claro, totales, exactamente. Entonces, aquí en este mapita, que otra vez vuelvo al trabajo de este señor Hofstede, que es tan importante para esto, ustedes pueden ver los más blanquitos, bueno, los más rositas, porque acuérdense que los blancos son países que no se estudiaron, pero los más rositas, claritos, son países muy colectivistas y los más morados son países muy individualistas. Ustedes se fijan en las diferencias. Y, por ejemplo, México es un poquito más individualista que Colombia y Argentina todavía un poquito más. Y eso tiene que ver, pues, con nuestra cultura, con la forma en la que somos. Y un poquito va a ir respondiendo a esa pregunta que le hiciste. ¿Qué tan iguales o diferentes somos los latinoamericanos? El tercer aspecto es el del rechazo a la incertidumbre. En este aspecto hablamos de si las personas deben de ser pacientes y esperar lo que el destino traiga. O sea, tienen que tener una actitud, digamos, de cierta resignación con lo que va a suceder. O más bien, tienen que buscar evitar esa incertidumbre y la amigüedad, adelantarse al destino, tratar de controlar la naturaleza y el destino. Entonces, cuando hablamos de culturas con alto rechazo a la incertidumbre, normalmente eso se nota en las leyes. Las leyes son más estrictas, hay muchas precauciones de seguridad. Normalmente son culturas que comparten una religión única o masiva o casi generalizada porque no se toleran mucho las diferencias. Las diferencias generan pues incertidumbre, preocupación, etcétera, ¿no? Y en el bajo rechazo a la incertidumbre, las estructuras sociales y organizacionales son más simples, se toleran más las opiniones de los demás, las filosofías, las creencias son más relativas, no son tan absolutistas, como por ejemplo, pues eso se nota mucho en la religión, ¿no? O sea, las culturas con alto rechazo a la incertidumbre tienen como la creencia de estas religiones omnipresentes, omnipotentes, que no admiten otras creencias y las culturas de bajo rechazo a la incertidumbre son más, pues más light, por decirlo de alguna manera, toleran más que haya gente de otras religiones, ¿no? Aquí en esta, en la siguiente presentación les pongo algunos ejemplos, ¿no? Cuando hay bajo rechazo a la incertidumbre, las personas están más dispuestas a vivir día a día, hay poca resistencia emocional al cambio, se pueden cambiar de lugar de casa fácilmente, si hay una oferta de trabajo en otra ciudad no se la piensan y se van, si tienen un compañero que es distinto de raza, de orientación sexual, de creencias, de país, de cultura, son mucho más tolerantes y en cambio cuando hay alto rechazo a la incertidumbre, pues es, se tolera mucho menos eso, ¿no? Pero también se tolera menos que, por ejemplo, que los subordinados tomen iniciativa, se piensa que los jefes son los que tienen que tomar las decisiones y hay que, y hay que acatarlas porque eso nos da certidumbre, ¿sí? Este es el mapita, otra vez volvemos al mapita, al mapita de nuestro profesor Hofstede y ustedes se fijan, nosotros somos, los más claritos aquí arriba son los que tienen, los que son tolerantes a la incertidumbre, los que pueden vivir más día a día, no les preocupa tanto, son más flexibles y los más oscuros somos los menos flexibles, ¿no? Los que buscamos más certidumbre, los que buscamos que las cosas estén más organizadas para nosotros. Y ahí tenemos, México y Colombia están más o menos iguales, pero a Argentina todavía le gusta, a los argentinos les gusta más seguridad, más estructura en las cosas, ¿no? Y vamos a la última de las que vamos a revisar aquí, que es masculinidad y feminidad. Ah, bueno, ya no les pregunté, pero ya vieron, ¿no? Nosotros somos de alto rechazo a la incertidumbre, las culturas latinoamericanas en general, si se fijan, somos todos mucho más oscuros que, por ejemplo, Estados Unidos. Y, bueno, los europeos no, como decimos en México, no cantan mal las rancheras. Ellos también tienen como más rechazo a la incertidumbre y buscan tener como más certeza en las cosas que hacen, ¿no? Entonces, vamos a la dimensión masculinidad-feminidad, que es la cuarta que este señor investigó. Y esta es una dimensión un poquito difícil de explicar, porque no se refiere, a pesar del nombre que tienen, no se refiere a qué tan machos o qué tan femeninos somos, no. Se refiere a cómo nosotros entendemos el éxito y qué son los valores que se aprecian y se fomentan en las relaciones sociales. A ver, para poder entender esta dimensión, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál sería un valor que aprecian las mujeres y cuál sería un valor que aprecian los hombres? Por aquí salió la honestidad. A ver, vámonos a algo más banal. Pero honestidad y lealtad lo aprecian los dos, hombres y mujeres, o nomás hombres, según si les... A ver, las mujeres y lealtad, por aquí salió. Las mujeres aprecian y valoran el apoyo de otras mujeres, ¿no? ¿Cierto? Ya, profesor, le voy a colocar buenos días. Cierto. Entonces, ¿y los hombres qué valoran? A ver, chicos, si me están escuchando, voy a leer esto que están poniendo aquí. Por favor, apaguen sus micrófonos. La lealtad, la comprensión. ¿Qué tal la... ¿Qué tal la competencia? ¿A los hombres les gusta la competencia? Sí, ¿no? Entonces, mientras que a las mujeres les gusta el apoyo en grupo, les gusta la compañía y la colaboración de otras mujeres, los hombres, los hombres les valoran más la competencia, valoran más, digamos, el ser competitivos, el ir adelante, ¿no? Y las mujeres valoran más el acompañarse, por decir, en un proceso de crecimiento. Bueno, entonces, las culturas masculinas, por eso les digo, no pensemos en términos de machismo y feminismo, eso no tiene nada que ver con esta dimensión, sino piensen en términos de qué se valora. Las culturas masculinas valoran la acumulación de bienes y recursos. El éxito se mide a partir del estatus, del poder, del nivel jerárquico alcanzado. Y en las culturas femeninas se valora la cooperación, el tiempo de calidad dedicado a la familia, a los amigos, a las relaciones sociales. El éxito se mide más a partir de la satisfacción en el trabajo, en el ambiente laboral, que a partir del puesto que yo tengo o puedo tener. No sé si queda un poquito más clara esta diferencia. Entonces, las culturas masculinas son las culturas que ven el éxito en términos de estatus, de poder, de nivel, de dinero, de crecimiento, pero no de crecimiento personal, sino de crecimiento en la escalera laboral, por ejemplo, o en el tema económico. Y en cambio, las culturas femeninas son aquellas que ven el éxito en términos de lo que me hace crecer a mí como persona, lo que me hace tener relaciones armoniosas con los demás. Un trabajo, un muy buen trabajo es aquel que me permite pasar tiempo con mi familia. Entonces, estamos hablando de esos dos polos, ¿no? Otra vez, como les digo, no hay blanco y negro. Todo, todos tienen, todas las culturas tienen un poquito de ambas cosas. Entonces, cuando hablamos de una cultura masculina, hablamos de una cultura en la que... Ay, perdón, perdón, perdón. Cuando hablamos de una cultura masculina, hablamos de una cultura en la que, por ejemplo, hay mucha segregación laboral por sexo. O sea, hay trabajos para hombres y trabajos para mujeres. En las culturas femeninas, por ejemplo, también, a pesar de que, como les digo, no es necesariamente machismo contra feminismo, en las culturas femeninas sí hay más mujeres en puestos de poder, sí hay más mujeres en puestos de toma de decisiones. En las culturas masculinas, por ejemplo, pues hay mucha competencia, hay mucho estrés laboral y la orientación es a la tarea. O sea, tú tienes que sacar tu trabajo, tu tarea que te dan. Si tienes tu hijo enfermo, si quieres dedicarle tiempo a tu casa, a tu esposo, a tu esposa, eso no importa. En las culturas masculinas, el trabajo y la familia no tienen nada que ver, están completamente separados. Y en las femeninas, se relacionan. Incluso las mismas empresas buscan momentos de convivencia familiar y hay muchas posibilidades de, digamos, de que las personas convivan con su familia y le dediquen más tiempo. Una de las cosas que nos está poniendo a nosotros en jaque, a nosotros los latinoamericanos y a muchos otros países, no nada más a nosotros, ahora con esta contingencia sanitaria, es el tema del home office. Nosotros no estamos acostumbrados a hacer eso. En nuestros países no se hace home office. Casi. Hay excepciones y en algunos casos sí no, pero casi no se hace. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es más bien masculina que femenina. Lo que es importante es ir al trabajo, compartir el espacio con los compañeros de trabajo. No, la casa y el trabajo no se mezclan igual, ¿no? Bueno, ya les di unos tips, pero ¿ustedes creen que somos una cultura masculina o femenina? A ver, pónganla en el chat. ¿O qué tanto? ¿Mucho o más o menos? Masculina, dice Victoria. Masculina. Claro, totalmente. Más masculina que femenina, sí. Más se hace de lo masculino, definitivamente. Bueno, vamos a ver el mapita, ¿eh? De este señor de Hobson. Entonces, entre más rojo, es más masculina la cultura, y entre más clarito, más rosita, más naranjadito, bueno, color salmoncito, es más femenina. ¿Alguien sabe dónde hay un país con una presidenta mujer? ¿En América Latina? Bueno, ¿en otro país del mundo? ¿En Chile ha habido? Aquí está. Ahorita no, ahorita tengo entendido, según yo recuerdo, son... ¿En Argentina ha habido? Sí, Michelle Bachelet. ¿En Brasil hubo un tiempo? Sí, también. ¿En Colombia y en México? Claro que no. ¿Y ven el color del mapa? Muy oscuro. Es decir, los puestos, esos puestos son puestos para los hombres, los puestos de liderazgo son para los hombres, porque nuestra cultura es masculina, no es femenina. Entonces, la mujer tiene, tiene, digamos, muchas trabas para llegar ahí, porque no hay todo este apoyo social, porque la mujer tiene otro rol, ¿no? O sea, no se habla de, digamos, no se habla de mal ni bien. En las culturas no hay mal ni bien. O sea, en las culturas es tratar de entender cómo son y por qué son así. Cuando nosotros hablamos de, a lo mejor han escuchado de eso, en algunos países, las incapacidades por maternidad se pueden compartir entre el esposo y la esposa. Y son muy largas, pueden ser de nueve meses, un año. Ese es un caso, por ejemplo, acá en los países del norte de Europa, Finlandia tiene ese caso. Alemania también puede ser. Sí, en Alemania. Entonces, cuando se comparte, hablas de culturas que son más femeninas, en las que los dos, el rol de papá de tiempo completo se vale, se permite y es bueno. En nuestras culturas, o en las culturas más masculinas, pues no existe el rol de papá de tiempo completo. El papá de tiempo completo es así visto medio raro, ¿no? O sea, ¿y por qué te quedas en tu casa que no te gusta trabajar o qué, no? Un poquito va por ahí. Entonces, para que se den una idea. Entonces, para terminar la charla, regreso a la pregunta que les hice al principio. ¿Qué tan iguales o diferentes somos? Aquí en los mapas ya vimos que somos diferentes en algunas cosas e iguales en otras. Este señor, Hofstede, tiene una página bien interesante donde incluso tú puedes comparar los países y yo ahí se los pongo e hice la comparación entre los países, entre Colombia, Argentina y México. Y, como se verán, en lo que nos parecemos mucho o en lo que más nos parecemos es en buscar la certidumbre en lo que hacemos, ¿no? Entonces, nuestros países tienen un montón de las constituciones y los reglamentos y todo, son largos, extensos, tienen así como que todas las opciones disponibles que se respeten o no, esa es otra cosa. Pero sí están escritas ahí. En lo que nos parecemos menos, si se fijan, es en el individualismo. Es decir, Colombia es un país, como ya vimos en el mapita, mucho más colectivista que México y México es más colectivista que Argentina. Y también en la distancia de poder. Los mexicanos buscamos que haya mucha distancia de poder entre las personas los colombianos un poquito menos y los argentinos buscan más igualdad entre las personas. Entonces, bueno, creo que hasta ahí quedamos con la presentación. Yo les regreso entonces la pregunta, ¿cómo qué tan diferentes o iguales somos? ¿Qué tanto nos parecemos? Volviendo a lo que les pregunté al inicio y con eso no sé si tengamos alguna pregunta o tiempo para preguntas, no sé. ¿Podemos abrir un espacio para preguntas, doctora Magdalena? Por supuesto. Entonces, yo creo que la persona que tenga una pregunta puede activar el micrófono y hacerla. o un comentario, no tiene que ser una pregunta, un comentario sobre lo que nos ha hablado la doctora. ha estado todo muy claro. Muy bien. Muy interesante tu charla. Yo sí quisiera de verdad decirte algo y es que de pronto cuando nosotros que hemos estado al frente de los temas de internacionalización en las universidades, este tema cultural a veces es un impedimento grande, ¿no? Sí. Porque casi todos nuestros chicos hablo de México y Colombia tienen como ese temor de salir, de enfrentarse a una cultura diferente, de lo que se van a encontrar en otro país, las dificultades, si los van a aceptar o no, ¿sí? Precisamente por esa forma en que somos y eso los llena de miedos a la hora de hacer, por ejemplo, un intercambio académico. ¿Qué diferente es el panorama cuando los chicos logran vencer esa barrera, se van y regresan, ¿sí? Y regresan con todas esas competencias y todas esas habilidades interculturales que les dio el haber estado en otro país, el conocer otras personas, su forma de pensar, el haber tenido que enfrentarse ante muchas dificultades que uno se enfrenta cuando sale del país desde el mismo aeropuerto, desde el hospedaje, de la gente que lo hospeda, de los amigos, de la comunidad académica que los recibe en la universidad donde haga el intercambio, o sea, son muchas cosas que los chicos salen, viven y digamos que llegan con todas esas capacidades interculturales o adquieren esas capacidades de que de pronto ya los muchachos nos dicen, bueno, listo, ya me fui para este viaje, dice, ahora para dónde me voy a ir, ¿sí? Porque yo quiero seguir saliendo, quiero seguir conociendo gente. Entonces, qué bueno que podamos entender esas diferencias culturales y romper esa barrera y ese miedo de poder cruzar eso y adquirir esas habilidades y decir, bueno, definitivamente somos parecidos pero somos diferentes porque, por ejemplo, con México tenemos una alta movilidad académica, los chicos les encanta porque, sí, somos muy parecidos en muchas cosas, pero, hasta el mismo idioma, palabras que empleábamos de manera diferente, las comidas, las cosas no se llaman igual, ¿sí? Entonces, allí los chicos dicen, bueno, somos culturas muy parecidas pero sí aprendí cosas diferentes, aprendí esa cultura y lo más importante es aprender a respetar las diferentes culturas, ¿sí? Porque tú lo decías hace poco, podemos creernos mejores que la gente de otro país, ¿sí? Por ejemplo, a nos que los colombianos somos mejores que los de Ecuador, ¿sí? Escucha uno mucho a los estudiantes, ay, no, qué pereza ir a Ecuador, dice, es que Ecuador y Colombia, no, somos mejores nosotros, ¿sí? Entonces, es como decirles, bueno, ¿y mejores en qué? O sea, somos diferentes, tenemos que empezar a respetar esas culturas, a valorarlas, a darles el sentido, la proporción que se merecen y la importancia que se merecen y yo creo que también ahí es importante la parte del respeto, o sea, el conocimiento, el respeto y amar esas culturas es que uno se encuentra en esos países cosas diferentes, pero también cosas que lo sorprenden a uno, que lo enamoran, que lo dejan a uno con ganas de volver, ¿cierto? Entonces, digamos que el tener esa capacidad de ser personas que nos movamos en varios aspectos es una de esas cosas es una de esas cosas que nosotros comunicó FACAUC y la universidad quiere eso para los estudiantes, ¿sí? Esas competencias interculturales o multiculturales como las queramos llamar y estamos llamados a eso y sea esta pues una ocasión para decirles a todos los chicos que me están escuchando que están acá que rompan esas distancias y que se atrevan a hacer eso y a conocer otras culturas, a valorarlas, a respetarlas, porque a veces es muy fácil hablar de lo que no conocemos, criticar lo que no conocemos, ¿cierto? Lo que creemos que es peor que lo nuestro, ¿sí? Pero resulta que cuando salimos y vemos esas experiencias pues bueno, qué positivo traernos lo positivo, lo bueno, ¿cierto? Y bueno, lo malo pues fue una experiencia, se vivió, pero digamos que no se resalta tan. No sé qué opinas tú al respecto, Magda, con esa experiencia tan grande que tú tienes en ese tema. Perdón, es que no, ya puedo reiniciar el audio. Sí, yo creo que tocas un tema bien interesante y bien cierto. La verdad es que no se puede amar, no se puede querer lo que no conoces. Entonces, si no te animas a conocer algo diferente, no vas a poderlo apreciar. Entonces, en el momento en el que los estudiantes se animan y bueno, en el tema internacionalización es una de las cosas que nosotros buscamos que sucedan más, ¿no? Que los estudiantes hagan movilidad, que los estudiantes salgan de su país. Sí, claro que es un reto, no es algo que sea súper sencillo, pero tampoco es algo tan difícil. A veces pensamos que es uy, no, eso es bien difícil, eso no es para mí, tengo que hacer un montón de cosas, el dinero, la familia, la escuela, y en realidad no es tan complicado, es cuestión de querer y buscar la manera y de planearlo. Y todo lo que se aprende en esa planeación sirve para muchas cosas en la vida. O sea, una vez que tú logras y decides hacer un intercambio, aprendes pues a gestionar situaciones con poca información, a organizar actividades y no nada más aplica para el viaje, aplica para todo. Aprendes también a ser tolerante a las personas que piensan diferente a ti. Aprendes también a ser observador. ¿Cuántas veces no nos pasa que por no observar o no poner atención se nos pasa algo, se nos va algo? Entonces, todos esos aprendizajes que se obtienen con la movilidad, yo siempre les digo a los estudiantes que la movilidad es como echarte un chapuzón en una alberca. aprendes así de golpe y por razo muchas cosas, maduras mucho y puedes alcanzar un nivel de desarrollo de competencias mucho más rápido que tus compañeros o que los compañeros que no lo hacen y hay muchos estudios que han demostrado eso. Les quiero también invitar a la Universidad de Guadalajara, la verdad es que nosotros encantados de recibir a los estudiantes de UNICOMPACAUCA, en particular me encantaría que tuviéramos más intercambios con los estudiantes de gastronomía porque nuestro programa está enfocado en lo que es la gestión de los negocios gastronómicos, no tanto en las artes culinarias, pero sería fabuloso que vinieran un semestre, estuvieran con nosotros y pudiéramos tenerlos ahí en nuestros salones, sería súper encantador. Muchas gracias Magda por esa invitación. ¿Será que leemos algunas de las preguntas que hay aquí en el chat? Porque tenemos por acá, Karen nos dice, ¿considera que el rechazo a la incertidumbre es un factor de progreso económico de una región? Magdalena. Pues sí, yo pienso que sí, el tema del rechazo a la incertidumbre nos hace ser sumamente cautelosos con la forma en la que invertimos, por ejemplo, ¿no? O sea, queremos muchas certezas para nuestra inversión. Entonces, cuando hay alto rechazo a la incertidumbre, las personas confían poco en los bancos, suelen tener como más dinero en efectivo por cualquier cosa, como que sienten que el control del dinero en efectivo es como mucho mayor, ¿no? Son sociedades menos bancarizadas, digamos, por alguna forma. Y, híjole, pues no que el progreso económico dependa necesariamente de eso, pero sí tiene que ver con el tema de las grandes inversiones, la bolsa de valores, la forma en la que las empresas deciden o no entrar, por ejemplo, a las bolsas de valores y el impacto que eso tiene en la economía de los países, ¿no? Definitivamente, entre más altes el rechazo a la incertidumbre, más cuidadoso se es, pero les digo, o sea, no es, las dimensiones culturales no es que una sola sea determinante, sino que todas juntas juegan un papel. Por eso no es nada más el tema de que haya un bajo rechazo a la incertidumbre para tener mejoras en el tema económico. Esa es una parte de, pero también tiene que ver en la forma en la que nosotros decidimos invertir, cómo se estructura la sociedad, a quién se apoya. Por ejemplo, si nosotros tenemos alto rechazo a la incertidumbre, pero también somos muy individualistas, nuestras leyes y nuestra legislación va a ir a apoyar al individuo, no al grupo. Entonces, que no es el caso de otros países, por ejemplo, en los países europeos hay muchos apoyos para grupos sociales desfavorecidos y en el individualismo se favorece más bien a la persona y al capital. Entonces, sí. Correcto. Bueno, Juan Andrés Felipe nos dice, entonces, según lo visto, se podría afirmar que la población de cada continente tiende a parecerse en varios aspectos y más si la nación ha surgido de una fuente en común, ejemplo, la mayoría de los latinoamericanos que fuimos colonizados por los españoles. Sí, claro. Es que tiene mucho que ver con nuestras raíces, con nuestra historia, con nuestra cultura. De hecho, aún antes de la conquista española, nosotros teníamos ya, compartíamos muchas cosas como en Mesoamérica, ¿no? por ejemplo, toda la parte de una cultura alrededor del maíz que se comparte en toda América Latina. Si se fijan, por ejemplo, tamales, el tamal que nosotros conocemos existe en toda América Latina y es un platillo precolombino que se comparte porque también se comparten ciertas características de territorio, ciertas características de flora y fauna que hacen que los grupos respondan. Como les digo, la cultura es una adaptación a las circunstancias. Entonces, sí, tenemos muchas cosas que compartimos a raíz de una historia más o menos común o mucho más común para nosotros. Por ejemplo, nosotros nos parecemos más que de lo que nos parecemos con los japoneses o con los norteamericanos que fueron un territorio conquistado por los anglófonos, por los ingleses en particular. Entonces, sí, claro, tenemos, nos parecemos más porque tenemos una historia en común atrás. Perfecto. Por aquí hay alguien que nos comparte un artículo que dice con relación a ser extranjero y el tema cultural. Les comparto mi artículo sobre la experiencia en Brasil. Muchas gracias. Por acá Valentina nos dice ¿cómo podríamos ver fácilmente a las demás culturas sin malinterpretar las cosas ni discriminar a nadie? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que lo primero es ser conscientes de que nosotros traemos ya puestos nuestros lentes. Nosotros vemos las cosas de la forma en la que nuestra cultura nos ha enseñado que se deben de ver. Por ejemplo, en ese ejemplo que les puse de la mamá, si a esa mamá dos la ven otras mamás uno, dicen esa señora no se preocupa por su hija, por Dios, parece, levántela, ayúdela, límpiela. Si a la mamá uno la ven las mamás de la cultura dos, la juzgan también. Dicen nunca va a ser independiente esa niña no la va a poder enseñar a que se va a ir a por sí misma. Entonces, eso es lo primero, tener claro que nosotros tenemos unos lentes de nuestra cultura puestos y que con nuestra cultura vemos a los demás. Entonces, a partir de eso, de esa conciencia de nuestros lentes, pensar que no necesariamente lo que yo pienso y lo que la otra piensa está mal. La otra persona piensa está mal. O sea, ninguna de las dos posturas está mal. Las dos posturas obedecen a nuestra cultura y a nuestros valores culturales. Y entonces, si empezamos a relativizar un poco eso, empezamos a entender cómo las personas de diferentes culturas actúan de diferente manera porque tienen diferentes valores. Yo creo que esa es la parte básica, entender que todas mis respuestas, todas mis apreciaciones, toda la forma en la que yo juzgo y valoro el mundo depende de mi cultura. Y lo que los demás hacen depende de su cultura. Sí, y la aceptación también sería importante entender y aceptar que somos diferentes. Y respetar sobre todo, sí. Exacto. Ana Sofía nos dice, en cuestión a la multiculturalidad, ¿qué tipo de problema social podría generar si alguna cultura ejerce más fuerza que otra dentro del mismo espacio geográfico? Sí, hay muchos choques culturales, sobre todo porque hay poca preparación para, por ejemplo, en el tema de la migración. Cuando hay muchos migrantes de otra cultura, en lugar de, digamos, de mezclarse con la cultura prevalente, de incorporarse lentamente, lo que hacen es traen su cultura y se mantienen aislados. Entonces, eso sí puede ocasionar muchos choques y ahí hay que hacer un trabajo desde la sociedad civil organizada, los gobiernos, para tratar de incorporar a estos grupos que la misma migración los hace ser mucho más unidos, mucho más cerrados, a la cultura prevalente del espacio en el que están, tratarlos de incorporar poco a poco. Pero sí, sí es una fuente constante de conflicto y hablamos en cualquier lugar, por ejemplo, en Francia, en las escuelas está prohibido que las niñas musulmanas lleven su velo, no pueden llevarlo, está prohibido. La escuela es laica y está prohibido también que lleven crucifijos y está prohibido que lleven cualquier signo religioso tratando de mantener este espacio laico. Claro que ese es un punto de tensión entre los dos grupos religiosos, entre los grupos religiosos, pero el Estado tiene que intervenir y tiene que poner reglas para que pueda haber esta convivencia lo más armónica que se pueda. Pero sí, sí es una fuente de conflicto importante. Ok. Luis nos dice, ¿cómo funciona mejor una sociedad de manera sustentable desde una perspectiva individualista o, ahí se me fue la pregunta, o colectivista? El tema no es cómo que funcione mejor o peor, es que todos los aspectos de la vida cotidiana de los países están alineados a esta idea colectivista o esta idea individualista. Por ejemplo, el tema de las pensiones, ¿no? En las culturas individualistas las pensiones son muy importantes para las personas. Desde el principio, desde que son muy jóvenes, son conscientes de que tienen que tener una pensión, de que tienen que buscar, digamos, una forma de vida para cuando son adultos mayores, etcétera. En las culturas colectivistas eso no es una preocupación y tampoco a veces es una preocupación del Estado cuando debería. ¿Por qué? Porque las familias absorben esa preocupación. Entonces, no es que funcione de manera más sustentable una cultura u otra. Cuando se alinean todas estas, les digo, las leyes, los trabajos de la sociedad civil organizada, la forma en la que piensan las personas, a esta idea individualista funciona muy bien. O sea, hay pensiones para las personas desde, el gobierno los tiene muy bien, digamos, planteado, etcétera. Con los colectivistas también funciona bien. El tema es que a veces nosotros aceptamos o tenemos ideas individualistas en sociedades colectivistas y viceversa y eso hace que no funcione la cosa, ¿no? O sea, el tema del individualismo, por ejemplo, en este tema de las pensiones, nosotros pensamos que cada quien debe tener su pensión. Pero también tenemos muchos compromisos familiares. Entonces, ¿cómo podemos trabajar para nuestra pensión como individuos cuando nuestra familia depende del ingreso que tenemos? ¿Sí me explico? O sea, hablamos de dos ideas que chocan por decirlo de alguna manera. Entonces, lo sustentable es que las normas, las leyes, los programas vayan alineados a la forma en la que es la cultura y que no se traten de meter otras normas y otras formas de ser que no van con la cultura porque es ahí donde ocasiona el conflicto. Ok, Magda. Vamos creo que a leer una pregunta más para ser respetuosos del tiempo de la doctora Magdalena. Dice Juan, ¿en la actualidad la cultura puede cambiar a modificarse con el tiempo? Sí, claro, las culturas se modifican todo el tiempo, todo el tiempo. De hecho, la cultura de ustedes jovencitos que están en la escuela no es la misma que la de sus abuelos. Seguramente sus abuelos tenían valores culturales ligeramente o muy diferentes a los de ustedes. También depende del entorno, ¿no? Si vivían en una ciudad, si vivían en el campo, etcétera, ¿no? Entonces, sí, la cultura siempre se modifica y siempre cambia. Y creo que un aspecto bien importante para este cambio cultural es la globalización. El tema de la globalización ha traído mucha información, mucho conocimiento, nos ha acercado con otras culturas y hemos aprendido a moldear un poquito nuestra propia cultura y a cambiarla poco a poco, ¿no? Por eso, les digo, México, por ejemplo, está en un nivel más alto de individualismo por su cercanía con Estados Unidos, por la forma en la que se trabaja en las empresas transnacionales. Eso ha hecho que la gente vaya cambiando poco a poco, poco a poco ese chip colectivista que tenía y haciéndose un poquito más individualista. Entonces, sí, definitivamente hay cambios a partir de la interacción con otros y el aprendizaje de otras culturas. Muy bien. Bueno, Magdalena, muchísimas gracias, chicos. Pena, hay otras preguntas, pero siendo respetuosos con el tiempo de la doctora Magdalena que sé que nos dio esta hora con mucho gusto y de verdad se lo agradezco muchísimo por haber estado con nosotros, pero bueno, vamos a dejar hasta acá. Quisiera, pues, finalmente invitar a todos los que están unidos en esta sala a que asistan a toda la programación que tenemos esta semana del primer ciclo internacional de webinars. Están todos muy interesantes. Espero que puedan asistir de manera masiva como en esta sala que tuvimos hasta 109 personas conectadas, que eso es muy buena asistencia y muchas gracias por estar acá. Magdalena, muchísimas gracias. Esperamos verte pronto de nuevo en nuestra universidad. Muchas gracias y yo los espero en Guadalajara. Espero que ya este tema de la contingencia sanitaria nos permita reactivar los intercambios físicos y espero verlos en Guadalajara. Espero muchos estudiantes de Unicompacauca con nosotros. Muchísimas gracias. Chicos, que tengan una buena semana. Muchas gracias para los que asistieron. Magdalena, gracias, que estén todos bien. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.